Ahí está, la puerta de Elefantos. Un momento. Es mi viejo tablero viajero. Una jaleceta. No, no, no. Esto lo puedes matar. Es un jefe, ¿verdad? Hay que darle a Yodo. Cuidado con la... ¡Uy! Cuidado que quema. Hay que tener cuidado con los... Cuidado con los caballos. Hay que... Hay que quitarse de la línea. Coño. Cuidado por no te pisas. Ah, también le he quitado mentira. Le damos a los dos. ¡Uy! ¡Abrigaos que refresca! ¡Al infierno! Vamos a estar ahora y ahora. Acá es lo que tú vas a decir con la especial, eh. ¡Cuidado, fuego! ¡Cuidado, fuego! ¡Venga! No, ya me todo va a morir. Cuidado, cuidado. Se va a quitar el piso. ¡Abrigaos que te mueren! ¡Buenos que me lo dejo ahí esta, luego! Sí. ¡Aaah, los toros! ¡No! Hay que llenar... Si lleno... Si lleno lo especial se jodieron. ¡Uh! ¡Ya está, le voy a tomar! ¡Muy bien! y ahora tú sabías que esto es una referencia a Harry Potter de esta parte si, te acuerdas cuando él juega en el ajedrez si, tú has visto la de Harry Potter cuando él juega en el ajedrez esa es referencia aparte o elefantica no, no lo vamos a quitar, espérate no, no está el pelotudo ese ahí del himno no, 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 no pasa nada todo va bien no, no, no estrategia no queremos hacerlo pero es necesario tenemos que hacer llorar a Rose no es personal, solo tenemos que romper este hechizo una tiene que mirar y el otro hay que caerle arriba y agarrarla 5, 4, 3, 2, 1, ya ¡Pelo ahí! ¿Para dónde vas? Agarrao ¡Llevo el pie! ¡Cole! ¡Antes de que escape! ¡Sentimos mucho esto! ¡No nos gusta la violencia! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamooo! ¡Ay! Hay un pie ¡Mi pierna! ¡No! Voy a quitar la mucha de Naruto un segundo ¡Vamos Naruto! Hay que llevarla ¡Vamos Naruto! Hay que llevarla ¡Vamos Naruto! ¡Ya voy! ¡A dónde me lleváis! ¡Por favor! ¡Para! ¡A un sitio tranquilo y seguro! ¡Venga ya! ¡Se está para ayudarse! Hay que rayaba ya la música ¡Arrancando! ¡Arrancando! ¡¿Qué?! ¡Se sa... ¡Se sa... ¡Se sa... ¡Se safó! ¡No espérate! ¡No le ocurre! ¡Esto es horrible! ¡Me siento fatal! ¡Yo también! ¡Tendré que ir a terapia! ¿De dónde tenemos que llevarlo? ¡Y si le preguntamos al libro! ¡Estás loco! ¡No, no, no! ¡No inviten a ese libro para acá! ¡Esto es profesional! ¿Es para allá? ¡Se va a zafar otra vez! ¡Oh! ¡Qué dices! ¡¿Qué dices?! ¡Al cuero! ¡Eja! ¡Se va a romper! ¡Que se... ¡No puede tener que se rompa! ¡Rompa no! ¡Es igual! ¡Jeje! ¡Uff! ¡Ala! ¡Venga! ¡No era un truco! ¿Hacia dónde? ¡A tirarlo! ¡A tirarlo para allá! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿No sería más divertido que nos pusiéramos a asaltar a la comba? ¡Lo sentimos mucho de verdad! ¡Lo sentimos mucho de verdad! Me siente. ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Vamos! ¡No nos digas eso! ¡Vamos! 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 se dio cuenta vamos a ver que va a pasar aquí ay cuando ya ve a esa mañana va a llorar yo creo que no va a llorar aunque va a llorar si hay que tener que aprovechar me parece que funciona si vamos venga tenemos que bajar ahí corre antes de que pare por aquí y tú crees que eso funcione yo creo que no que no ha funcionado por qué no funciona el hechizo no sé las lágrimas deberían ser la cura aunque tiene esas lágrimas de de en vez de tristeza alegría yo creo que alegría tiene que ser que ella esté feliz que no te estoy que es esto ok ella escribió algo ahí me déjame en paz se acabó creo que es una carta de raws escucha queridos mamá y papá siento no haberos hecho eso ya sé cómo hacer que todo vuelva a estar solo tenéis que dejar de ya lo tenemos esta es la respuesta no no ya sé maldito libro cuño lo quita ese pelotudo ahí es el libro de mierda cuño mira eso hace otra jodienda no esto es un secuestro no es la terapia creo que puedo dar un macotazo con un palo Ahora es terapia de pareja. Anda a la verga, tío. El libro dijo que hagamos que se conozcan. Vamos allá. La carta de Rose romperá el equipo. Vale. Allá vamos. Tengo el tiempo. Mantener. Tenemos que pasar por ahí, lodo. Ok, hay dos palanquitas. Aquí hay una. No, nada. Dale, tío. Dale la palanca. Tengo que parar el tiempo o algo. A lo mejor puedes llegar con tu clon a la puerta antes de que se cierre. ¿Cómo yo hago eso? Espera. ¿Y si lo iba atrás en el tiempo? ¿Cómo se hace esto? ¿No me deja darle al tiempo? Yo puedo ser un clon. Yo no veo. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Ah, él es el T. Eso es para detener, ¿no? No. Yo soy un clon. Yo soy un clon. Espera. ¿Qué es un clon? Espera, voy. ¿Quién entra a la puerta? No. ¿Qué es? Ah, espérate. Tengo que dejar el clon seca de la puerta aquí. Y ellos se lo pongan. Yo creo que el clon seca de la puerta aquí. Aquí. Entonces cuando me hendí, que dale. A ver. Bien. Ah, qué guapo. Entra, entra, entra. Tenemos que seguir los muñecos de nosotros. Vamos hacia acá. Uff. 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 ¿Cómo es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, corre. Uff. Estoy acá. Entonces. Pasa, pasa. Ay, me se habla de todo. No. A la verga. Tío. Y ahora. ¿Cómo es que nos enganchamos ahí arriba? Dale, dale. Yo. Lo que no se pasa para allá, ¿no? Ya. Tienes que devolver tiempo tu mismo. y dejar un clon como yo hago eso a dejar un clon aquí suelto y pase al dejar el clon suelto lo ve no se quedo el clon, dale otra vez tengo que dejarlo aquí dale pero no se queda no, yo creo que le di a donde no era retorce del tiempo como el doctor strange con la gema del tiempo señor entonces alteramos el clon dale tío abre esta el clon ahí vale dale ok ya estoy acá ¿súbo? si súbeme, súbeme vale eh ok tío ahora si estamos hablando wuuuuhuuu venga ya pasaron ok tenemos que ir por ahí vale sube ¿y cómo entramos hacia allá? ah hay que engancharse aquí uuuy ¿qué es esta verga? hay que abrir esa puerta aquí retrocedeis el tiempo tú ahí ah vale y esto es para subir y esto aquí se puede atar ¿y esto aquí se puede atar? para poder pasar para allá hay otra cosa aquí mira que tiene que retroceder el tiempo también no a ver espera no, 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 no salta me lo retrocedo, espera cuando, cuando pase, pues ahora hago esto ah espera te tengo que dejar un clon aquí vale ah ah yo espera se muere se muere el clon o sea no entiendo ah que habrá que hacer acá ahi ahi dale suelto para acá ah vale se va a oír oh oh thank you bien eh ahora tengo que hacer algo aquí activar para que muevan los muñescos bien 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 ahi pasa no ya vamos ah ah no vale ahora por donde puedo pasar ah 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 creo que estoy yendo contigo creo que lo estoy yendo contigo o no o a vaya no llamo no sé para nosotros avanzar ah 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 como has pasado por ahí ah 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 Vamos a bailar, que voy a volver a hacer el timbre, a ver si puede... No, 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 no. 2 2 2 2 2 2 Entonces tengo que subir por otro lado, por acá Ah, por ahí Por ahí salta Pero va, vamos Aquí estamos Uy, ¿qué tengo que hacer aquí? Ahí, aquí hay un águila Ah, mira, hay que darle a este botón acá Vale Pero como se podría hacer Hay otro águila ahí Hay que dejar, tú deja uno ahí Un... Ah, pero déjame dejar un clone Si Y púchalo todo a la vez Dale tú Dale, hay otra Para pasar del clone Para pasar del clone Vale, ya hay un... Vale, ahora vamos a hacer Venga, ponte Ponte ahí Lista Lista Si Bimba Uuuu Allá vamos He dicho lista porque el personaje es femenino Fual de acaso Si El mundo de Harry Potter mínimo tiene que ser este Ando, el turno se le pote otra vez Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, pues ya Hola, bro La y Casio Hola, Popo Alberto Bienvenido Ah, te quiero hacer un clone Para que No te quiero hacer un clone ¿Qué? Un clone Bimba Las mujeres tienen que seguir a esos muñecos Oh, hay una parada ¡Tenemos que ayudar a los muñecos! Bueno, llamas de madera ¡Tenemos que ayudar a los muñecos! Ya era aquí Ayudadlo Ayuda, dicen ellos. Ayudarlo. Hay que quitarle el fuego a ellos. ¿Cómo le quito a la...? Yo sabía que está ahí. ¿Saltas para allá? Que llueva. Que llueva. Hay algo acá arriba. Ven, vente donde estoy yo. Que te hay que darle algo. Ahí voy. Atraco, con donde está el atraco de la casa. Está de la casa riendo. Allá vamos allá. Bueno. Venga. ¿Dónde estás? Ahí, ahí. Ah, espérate. Espera. Algo hay que hacer aquí. Espera, espera, espera. Estoy atorado. Algo hay que hacer aquí. Poner la nube. Espérate. 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 Se puede. A ver, voy a cancelar. Ah, vale. Esto puede ser así, para que yo o no. A ver. Ah, vale. Sí. Vale, usted tiene que utilizar el. La palanca. Dónde está la palanca. Ahí, arriba. Donde está la nube. A la nube. Tu tienes que utilizar la palanca. La palanca Suelto, venga va Ahora, usa la palanca Espera, me voy aquí Usa la palanca ¿Dónde estoy yo? Espera Ahora Módulo para ella Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Vamos, ahí se va con el agua Vale Hay que apagar este Espera Ya va Hay que apagarle este Ahí Como ya Me pregunto a dónde Juhuu Vamos El puente Pinche verga Ya pasaron Todavía No Quiero que hay Que hay que hacer algo Aquí Ah, vale, esto Dale al botón Espera, que lo he visto Al mismo tiempo Espera, que llegue A ver Mira, va Cuando... Dale Ando tú con el cron Ando tú con el cron Bueno Y yo lo engancho Espera Esto es que hay que hacer Tienes que hacerlo rápido 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 Ese primero Y tú que lo tienes alfa A ver Venga, va Venga, va Ah, bueno Ya Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Pues sí que es guapo, ¿sí? Y aquí estamos Usando niveles Usando niveles Opa Habrá que abrir esta puerta Un reloj Vale Ahora Solo hay que abrir la puerta Debería de estar chupado Tengo que poner la hora ¿Y qué hora tiene que ser? Ah, la hora que está arriba, mira Fíjate en la torre Yo lo muevo aquí Creo que está ahí Eh Si hay Si hay Ahí mueve la manecilla grande Ahí mueve la manecilla grande Esperate Y todo lo tengo que poner No, ¿verdad? Déjalo ahí Déjalo ahí Tiene que Yo creo que sale ahora Si, esa misma Un ching Ah, no, un ching hacia atrás Arriba, arriba No No Que es difícil ¿Qué? Que no se ve ¿No sale? Mmm Ahora 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 Por fin Ahora sí Uuuu Muy bueno el Teki2 Sigo aquí Sergio Gracias por verme Gracias por vernos jugar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por darle un like Y si eres nuevo Suscríbete Aunque hay pocas gente viéndome pero da igual, no pasa nada ni podemos pasar por ahí, hay que coger por este lado que pasa lo bien y ya está esa es la idea y nos vamos tengo varios gameplay ahí guardado dice ahí tú para darle yo like ¿como? para darle yo like yesss opa el castillo de Harry Potter una, 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 una hora así sin parar una, una, una hora aaaah ese maldito libro el bicho eh odio le tengo el reloj ese ujujuuu uuuh uuuh para yo no se vuelan para yo no se vuelan todo y los aviones también Kody vale risquilla pero estos no son máquinas son pájaros mecánicos que vuelan hay que ir de que vaya con mi creo que veo donde aterrizar en esa torre yo voy a esse ya jajaja ok aquí vamos huuuu obus yo les interesa mira esa torre igual podemos aterrizar en ellos hay igual que dice hay que hacerlo todo a la vez Espera, voy para allá donde estás tú. Espera, espérame. Voy para allá. Hay que hacer dos veces hecho, tío. Siempre tienes que venir aquí donde yo estoy. Bien, voy. Estoy con mi pájaro mecánico. Venga, venga tío, venga tío. Camina, camina. ¿Cómo te apiaste? No. No me deja apiarme. El círculo. El círculo o la B. Digo, la B. Sí, la B. Ahora sí, vámonos. Cuando empiece el rojo, tú aprovechas. Ahí, ahí, ahí. Pónchale, ahí como... Es que pasa el rojo. Espera, espera, es una cosa. Ah, que verde ahora. Tengo, yo tengo que pasarme allá entonces. Para que se ponga azul el delante. Pásate rojo, pásate rojo. Espérate. Ahora. Gana, tío. Hay que hacerlo otra vez. Ah, mierda. Espera, espera. No subo bien. No aguanto. Azul, ahora pásate el verde que piso el verde. Estoy pisando el verde. No. Si no me hagas aquí. Espera un segundo. Voy a hacerlo bien. A vos. Pásate el verde. 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 A ver, tengo que pasar. Al rojo, cángate, cángate. Bien. Bien, 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 bien. Ya está. Por fin. Déjame engancharme esta poronga aquí. ¿Y hacia dónde te voy a ir ahora? Tendrá que hacerlo yo también. Ah. Espera. 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 Espera un segundo. Voy a cancelar. Tendré yo que ser lo mismo. No, espera, espera, espera. Aquí... Ah, vale, ya. Nooo. Ah, vale, vale, ya entiendo. Vale, el azul, va. El rojo. No, no, espera. Espera, cuando te diga, pasa al rojo. No. Tiene que pasar. Perdón. Mira, va, dale. Ahí va el rojo. ¡Pásate el rojo! Espérate, espérate, espérate. Eh, al verde, al verde, al verde. Ahora sí. Un poco complicado este puzzle. Venga, vamos hacia arriba. Eh, voy a parar ya, aunque he dicho que iba a parar. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Tú quieres dejarlos aquí. Sí. Es que mi mamá dice que vaya a dormir. Bueno. Lo dejamos por aquí porque ya llevo una hora y largo, ¿no? Una hora y tres minutos. No me gustan esas luces raras. ¿Cuánto llevamos? Parecen peligrosas. Sí. Exacto. Creo que podremos usarlas. ¿Cuánto llevamos de grabación? Una. Una hora y tres minutos. Vale. Pues lo dejamos aquí. ¿Está bien? Vamos a dejarlo. Vale. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí entonces para el próximo sábado. Sí. Bueno, gente. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por haber visto estos videos que estamos subiendo el Vlog y yo. Dale like. Suscríbete al canal del Blonde y al mío. Y activa la campanita para no perderte. Tanto en el canal del Blonde como el mío. Y lo vemos en el siguiente episodio que será el próximo sábado. O nos vamos a dar la residencia hoy. Sería bueno si le diéramos a este para terminar. Vale. Pues le damos a Instagram el próximo sábado. Bueno, muchas gracias por haber visto y hasta luego. Bueno, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal de Naruto King. Hasta luego.